¡Safía de agua! ¡Amárrate, pitbull! Si lo que te falta es calor, yo te coloco un balón. ¡Ministro! Uy, jefe. ¿Partiste? Mira, déjame decirte una cosa. De berro a berro, donde esté un chileno, ahí vamos a estar. Te caliento las cañuelas, te dejo Wendy la gazuela, lo que queráis. Pero en la cancha, babi, el calorcito corre por ustedes. ¡Mira que vinchá! ¡Está terrible vinchá! ¡Chá! Así que cuando te pongáis la colorá, te ponéis la amarilla debajo. Y vaya a ver que los vamos a dejar a todos locos. Te quiero ver, Gary y Vigash. ¡Estamos más cerca!